Una representación arquitectónica del calendario prehispánico en medio de la montaña. Vamos a conocerla. Ubicado en el Estado de México a 45 kilómetros de Toluca. Esta construcción se encuentra dentro de las 50 hectáreas del Área Natural Protegida en Poala, justo en la cima de la montaña a 2.800 metros de altura. ¡Gracias! 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 Luego de pasar los escalones de la entrada principal, tenemos este magnífico mural de piedra, Damis. Significa jaguar que habla y camina. No está hecho con pintura, sino con piedras de diferentes tonalidades. Subiendo por cualquiera de los caminos laterales del mural tenemos esta segunda sección. Tenemos en total 52 columnas que representan ya sean los 52 años del calendario prehispánico o las 52 semanas del calendario actual. Son columnas formadas por dos serpientes entrelazadas que simbolizan el surgimiento de la vida. Aquí se representan los 7 días de la semana o también, como dice la cultura otomí, las 7 cuevas por donde salieron las 7 tribus. Justo en el centro, esa representación es el dios sol, que la cultura otomí sigue actualmente venerándolo como dios. Desde el dios sol surge el agua de vida que fluye hasta la tierra como una cascada. Desde el dios sol surge el agua de vida que fluye hasta la tierra como una cascada. La zona de la tierra con los caminos. Estaba en la zona de la tierra con los caminos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.